Y el presidente Jimmy Morales lanzó el programa Recuperación Vial, el cual pretende habilitar más de 17.500 kilómetros de carretera, lo que aseguran que contribuiría obviamente al desarrollo de nuestro país. Una de las propuestas del presidente Jimmy Morales al inicio de su gestión era recuperar las carreteras en mal estado. Por ello lanzó el programa Recuperación Vial, la cual busca habilitar 20.000 kilómetros. A partir de este momento y desde el kilómetro cero, instruyo a todos los funcionarios involucrados para que esta prioridad presidencial se cumpla. El programa involucra a varios ministerios, quienes deben encargarse de recuperar carreteras, mismas que conducen a centros educativos, puestos de salud y lugares turísticos. Es un presupuesto inmenso para nosotros, pero sí realizable. En relación a lo que es la transparencia, que es nuestro eje importante, todos ustedes van a poder hacer la consulta en tiempo real, que ese es un elemento adicional que no se tiene. También busca rescatar a menores con problemas de desnutrición aguda, porque los lugares donde se encuentran no tienen carreteras habilitadas para poder movilizarlos y que reciban asistencia. 56 millones para el cuerpo de ingenieros, que es exclusivamente para comprar maquinaria para asfaltar. Es decir, se va a poder dar ese plus más de no solo el mantenimiento de la carretera. Recordemos que ese mantenimiento que se hace, por lo menos tiene que hacerse cada dos años, en el mejor de los casos. En este sentido, ya cuando se tenga esa maquinaria, se va a poder asfaltar esas carreteras y, como decía el señor presidente, poderlas inscribir en la red vial del país. Son 129 municipios los que se verán beneficiados con la recuperación de carreteras. De igual forma, 148 destinos turísticos. Aparte de ello, van a reconstruir 448 puestos de salud y 240 centros educativos.